Hola, soy la doctora Erika Montes, obstetra y ginecóloga y hoy vamos a hablar sobre los fibromas uterinos. Vamos a hablar sobre diferentes cosas como qué causan los fibromas, qué son síntomas, cómo los podemos prevenir y si afecta a los embarazos. Empezamos. La mayoría del tiempo podemos encontrar los fibromas en un examen pélvico y también lo podemos encontrar en una ecografía del pelvis. Los síntomas que son muy comunes incluyen sangrado muy abundante durante la menstruación, infertilidad, dolor muy intenso del pelvis y también podemos ver cambios para orinar y también extrañamiento. A veces puedes notar que te puedes ver embarazada si tienes miomas muy, muy grandes. Entonces, si tú sabes que no estás embarazada y está creciendo tu vientre, es muy importante ir a ver a tu médico para que ellos te puedan hacer evaluación para los tumores. No se desparecen, pero sí sabemos en el tiempo de la menopausa pueden hacerse más pequeños. La mayoría del tiempo, las síntomas pueden mejorar, por ejemplo, menos sangrado, menos dolor, pero si tú sigues con síntomas hasta después de la menopausa, sí es importante hacer una consulta con tu médico. En estos últimos años ha aumentado tratamientos para miomas, pero para empezar puedes usar pastillas hormonales, también hay cirugía para quemar o eliminar las miomas y últimamente para tratamiento definitivamente sería la gestorectomía. Depende en el tamaño, en donde están localizados en el útero y también tus síntomas. Tu médico puede ofrecer diferentes tratamientos. La mayoría del tiempo, esta cirugía lo podemos hacer por la laporoscopía y es con tres heridas pequeñas en el vientre. Si tienes que estar dormida completamente con anestesia general y lo hacemos en el hospital. Depende en cuántos fibromas tienes, sí hay una probabilidad que la cirugía puede durar por al menos una hora hasta tres horas. La mayoría de las mujeres pueden regresar a la casa el mismo día dependiendo cuánta sangre perdiste y dependiendo cómo te fue con la anestesia. Pero sí es muy importante saber que la mayoría de esta cirugía puede ser por la laporoscopía y los riesgos con la cirugía incluye la pérdida de sangre, infección, puede ser daño a los órganos cerca del útero y también hay una posibilidad que los fibromas pueden regresar. Pero muchas mujeres hasta cuando despiertan pueden notar que se sienten mucho mejor. Si estás pensando en hacer cirugía para tus fibromas es muy importante hablar con tu médico sobre tus opciones, saber los riesgos y saber también la recuperación. ¿Tienes más preguntas sobre los fibromas uterinos? Por favor deja un comentario y gracias por ver mi video. ¡Suscríbete al canal!